hola amigos numismáticos disfruten este vídeo de esta hermosa onza de cobre alusiva a las american silver eagle y en el reverso a las monedas águilas dobles de oro de 1908 saludos para todos y disfrútenlo y y ¡Gracias! ¡Gracias! Como ven amigos suscriptores el reverso de esta moneda es alusiva a las monedas de oro que les acabo de mostrar y es un diseño espectacular en esta pieza de cobre o en esta onza muy hermosa para coleccionar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias amigos por observar este video y nos vemos hasta la próxima! ¡Suscríbete, comenta y déjame tu like! ¡Gracias amigos!